Bueno, continuamos acá en Puerto Rico, gana importante si conoces un niño entre las edades de 8 a 16 años que posea un súper talento como estos tres chicos, chicas que se presentaron hoy con nosotros, envía la palabra súper al número 787-235-6749, para que vengas acá a participar. Así que bueno, estoy con el jurado en este momento, Fabiola Jesús Dorian, que hay que sacar cuál es la persona o la chica o la niña que pasa a la ronda final que va a ser este próximo 6 de septiembre. ¿Cuál es el súper talento que pasa a esa final? Ay, 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 hay nervios. Sería la primera, Diosani Rodríguez, la segunda, Joaris Rodríguez, que bailó, o Lanyany López, que modeló y que me dijo que yo no sabía modelar. Bueno, J.D., fue una decisión difícil, todos lo hicieron súper bien y recuerden, el cielo es el límite solamente porque no lograron ganar aquí no significa que deberían abandonar su sueño. Muy bien. Así que... Hoy un aplauso, un aplauso. El cielo es el límite y mucha suerte. Y la ganadora es... que se agarren de las manos Lanliani Lanliani que hizo modelaje ganó, pasa la final un abrazo para ella bueno tocayo, vamos para el próximo juego JD nos vamos para la llave ganadora gracias a Rooms2Go tu molería favorita con la mayor variedad para todos tus moles inceres visita Rooms2Go así mismo es JD la mayor variedad, los mejores precios la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento por esto y mucho más Rooms2Go vamos a ver quienes son las personas que van a estar aquí participando recuerden que ayer nos llevaron 600 dólares que fue la última llave ahí a lo último que faltaban dos segundos para que se acabe el juego y mire se llevaron esos 600 dólares no me lo perdonaron pero no me importa, hoy hay 200 y yo entiendo que también se los pueden llevar hay 200 dólares, hay 200 hay 200 ok señoras y señores tengo aquí a Francesca ¿de dónde eres Francesca? de Yabucoa de Yabucoa hay gente de Yabucoa aquí oh mira hay un montón de gente Francesca tú estás clara de que hay 200 dólares y que pueden ser tuyos sí los necesita sí y venir de Yabucoa para acá y con 200 tú estarías parando en cada esquina por ahí sí ok bueno un aplauso para Francesca tengo aquí a Grisel y también tengo a Aijem Aijem ella va a estar representando a Aijem ¿cierto? ¿por qué? porque deja audio impedido perfecto ella bueno él me puede señalar la llave y todo sí correcto bueno mucho éxito ella me va a contestar las preguntas y tú señalas la llave vamos a ver vamos a ver quién se lo gana primera pregunta va a ser para Francesca escucha bien de las tortugas que visitan regularmente las costas de Puerto Rico el tinglar es la más pequeña ¿cierto o falso? falso falso sí lo correcto hubiese sido el Carey bueno yo voy a sacar una llave échese un poquito para acá por favor muchas gracias yo voy a sacar la número voy a sacar la número 10 voy a sacar la número 10 ¿cuál llave te gusta para que te lleve esos 200 dólares? la número 13 mírala aquí aquí está la número 13 vamos para el cofre en este momento señoras y señores vamos a ver si se los lleva hay 200 dólares para ti pone la llave ahí no ok puedes ir acá vente para acá Grisel segunda pregunta en la isla de Puerto Rico existen 224 ríos con nombres 224 ríos con nombres eso es cierto ¿eso es cierto o es falso? ¿es cierto o es falso? ¿es cierto? si ella lo dijo con la cabeza él lo dijo con la cabeza es cierto vente vamos a buscar una llave yo voy a sacar la número 11 yo voy a sacar la número 11 ¿cuál llave tú quieres de todas esas? ¿cuál llave? señálame ahí ¿cuál llave tú quieres? y tu mamá te va a ayudar allí la 3 esta no la 9 esta esa la 9 perfecto vamos entonces para vamos para acá para el cofre rapidito vamos a tratar entonces de meterla en el cofre ahí mmm yo creo que yo creo que no ok vamos está bien vamos a volver acá vamos para la pregunta rapidito para que haya más oportunidad el 23 de octubre se celebra el grito del Ares ¿eso es cierto o es falso? cierto no es falso vamos para acá el 25 de junio se celebra la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ¿eso es cierto o es falso? cierto es falso vente Francesca por acá rapidito una y una sacamos una y una una pregunta y una pregunta o sacamos una y una una llave y una llave ok yo voy a sacar dos llaves y tú vas a escoger una llave y tú vas a escoger una llave vamos a ver si es la correcta yo voy a sacar mire yo voy a sacar la la 19 saquen ustedes ¿cuál tú quieres? ¿qué llave? mire del 1 20 rapidito la 18 ¿y cuál usted quiere? ¿cuál llave usted quiere? ¿de aquí? ¿cuál usted quiere? la 17 perfecto ok perfecto ok vente por acá Francesca vamos aquí entonces a ver si se va para Yauco ¿verdad de Yauco? Yaucoa perdóname pero es con Y lo mismo está bien no no pudo ser no está bien no pudo ser vamos a ver entonces si Grisel y su hijo pueden entonces entrar la llave sí eso gracias a Rufo un abrazo un abrazo vamos a una pausa alegre salvo en breve Puerto Rico gana no pudo ser no pudo ser que lo acabamos está bien no pudo ser Gracias.